Pero el gran campanazo lo dio Gil en Logroño, donde su equipo no pudo pasar del empate ante un logroñés que ya no era más que un cadáver en espera de enterrador. A Gil le dio por cargar las culpas contra el colombiano Valencia, el negro del equipo, y provocó un escándalo de regulares proporciones. Cuando hablo con fracasos, creo que lo contagiaron. A ver si le matan, a ver si le matan, de verdad. Más que le he dicho, ya no puedo ir. Como lo has visto, lleva a todos los partidos haciendo el ridículo, igual se cae por una señorita y está simulando nada más que le lesionan.